Te ves bien así No cambies nada aquí Te ves bien así No existe otra con esos labios Rosados que me dominan No hay nadie que se resista Amor a primera vista No es complicado Dime qué tú estás esperando Si yo te vivo pensando Y tú a mí deseando Le huyes al amor Sin explicación No escondas lo que sientes Ya no mires atrás Y déjate llevar No escondas lo que sientes Let it out Let it out Let it out Let it out Luzes bien así, no lo puedo negar Luzes bien así, cuando bailas tú a mí me capturas Tu mirada me hipnotiza, tu cuerpo me paraliza Amor a primera vista No es complicado, dice que tú estás esperando Si yo te vivo pensando y tú a mí deseando Le huyes al amor, sin explicación No escondas lo que sientes Ya no mires atrás y déjate llevar No escondas lo que sientes Let it out Te ves bien así You're so bad for me Te ves bien así You're so bad for me Let it out 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 Ya no mires atrás Y déjate llevar Abre tu corazón Let it out Let it out Oh 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 Gracias por ver el video.